Música Estamos aquí en la zona paleontológica de Rincón, Colorado, ubicada en el municipio de General Cepeda, Coahuila, y es una de las zonas más emblemáticas, todo por su origen. Fue uno de los elementos más importantes para que en México se desatara todo el impulso de la investigación sobre restos fósiles de dinosaurio, pero también el que se tratara de buscar una cuestión educativa para que se mostrara el trabajo de los paleontólogos y qué es lo que nosotros estamos buscando al encontrar los restos fósiles, pero sobre todo el que nosotros pudiéramos compartir con la gente nuestro trabajo día a día. Música La zona paleontológica fue intervenida por diferentes grupos, pero uno de los aspectos más relevantes era que en una zona muy cercana se estaban encontrando bastantes restos de dinosaurio, lo cual en su momento llamó mucho la atención y eso hizo que se comentara que aquí fuera un cementerio de dinosaurios. Hoy en día las investigaciones se siguen realizando y seguimos encontrando diferentes elementos que nos están hablando de esa temporalidad, en la cual se ha podido identificar que en la cual pertenecieron los dinosaurios y que corresponde a la denominada cretácico tardío. Uno de los elementos ya casi finales para la cuestión de la denominada era de los reptiles, en donde los dinosaurios fueron los elementos más emblemáticos. generamos los contenidos a través de una educación patrimonial y es lo que nosotros vamos a encontrar a través de dos senderos principales, que uno es el sendero de ventanas paleontológicas, donde se habla de cada uno de los puntos en donde se recuperaron estos hallazgos por diferentes grupos de trabajo, al menos de 1994 hasta 2003. Y el otro es el sendero del tiempo geológico, en donde lo que queremos mostrar es un poco esos momentos dentro de la evolución de la vida más emblemáticos y que de alguna manera nos hagan un acercamiento a eso que pareciera muy lejano, pero que tenemos muy cercano, que es la vida y que esa vida se sigue transformando y se sigue cambiando dependiendo de las condiciones presentadas. Y algo que nosotros queremos resaltar, sobre todo, es que la gente comprenda más allá del trabajo que hace el paleontólogo y que no nada más son huesos de dinosaurio lo que buscamos, sino que buscamos todas las evidencias de esas vidas del pasado que nosotros podemos encontrar preservadas. Y a través de espacios lúdicos queremos mostrar un poco qué es lo que nosotros hacemos como parte del trabajo, desde la observación misma al encontrar en el paisaje esa lectura en las rocas, pero también los diferentes tipos de fósiles, como son huevos, como son huellas, e incluso el trabajo que nosotros hacemos a la hora de hacer la excavación y que en algún momento alguien nos ha dicho que podemos ser como los forenses del pasado. Nosotros vamos a buscar esa escena en donde nosotros estamos encontrando esos restos fósiles. Y otro elemento muy importante es el que podamos, a partir de este momento que nosotros tenemos en la zona paleontológica, el mostrar la diversidad paleontológica que tiene el estado de Coahuila.